OVNI en Paita Se encuentra circulando por las redes un extraño y curioso video de un supuesto avistamiento OVNI, objeto volador no identificado, hoy 21 de octubre del presente año en la ciudad de Paita en el departamento de Piura, Perú. Se ve una extraña luz alargada por encima de un cerro, lo cual es muy poco probable que sea un drone, avión o helicóptero debido a su gran tamaño. Esta luz se encuentra en el mismo lugar de manera estática. Lamentablemente el video dura solo unos pocos segundos, no se sabe qué fue lo que pasó, cuánto tiempo estuvo esa extraña luz en el lugar o si se trataba de algún evento. Sería muy importante si alguien de Paita que estuvo en el lugar pueda explicar de qué se trataría. OVNI en Paita, OVNI en Paita exactamente, ¿qué hora, qué hora son, qué hora son? 5 y 53, OVNI en Paita, OVNI en Paita, se registra OVNI en Paita. Por favor no se olviden de darle like y comentar para que youtube recomiende el video y no se olviden que subo videos todos los días.